... Bueno, creo que al final hemos tenido la semana de vacaciones, ¿no?, que normalmente se tienen. Este año en primera división han tenido más o menos vacaciones porque por el calendario no han podido, pero segunda división hemos tenido una semana, ¿no? Es diferente porque la gente se tiene que cuidar un poco más, ¿no?, para poder llegar ahora, que acabamos de volver en perfectas condiciones y, bueno, y haber cuidado el hecho de no poder contagiarte, ¿no?, que eso al final te tiene un tiempo parado y perjudica a uno mismo y al equipo. Bueno, creo que es uno de los mejores rivales de la categoría. Está arriba por algo. El último partido, pues, aún con dos jugadores menos, estuvo a punto, ¿no?, de lograr un empate y creo que al final es uno de los mejores equipos de segunda división y con muchas aspiraciones a subir a primera. Es un rival importante. Nosotros tenemos muchas esperanzas y ilusión en casa, ¿no?, de ganar y como hicimos el último día en casa y, bueno, vamos a por ello. Creo que son tres puntos muy importantes para nosotros, por nuestras aspiraciones y a por ello vamos. Estamos contentos y nosotros estaríamos contentos si tuviésemos más puntos, como todo el mundo, pero no recibir goles y ganar el partido, pues, bueno, pues tener que corregirnos, ¿no?, pero lo importante es sumar los puntos y meter más goles que el rival y al final, pues, esta temporada se está trabajando todo bien y creo que, bueno, pues estamos en el camino, el equipo está creciendo, los jugadores están creciendo y, bueno, por ello vamos, aún queda más de media vuelta y tenemos aspiraciones de todo tipo. Bueno, ya te he dicho, ¿no?, el equipo, pues, empezó que no conseguía lograr la victoria, luego, pues, mejoró, bueno, mejoró, siguió trabajando, más que mejorar, siguió trabajando, los resultados se fueron dando y ahora, pues, al final el último partido perdimos, ¿no?, pero veníamos de una racha buena y creo que al final el equipo está creciendo, los jugadores están creciendo y, bueno, siempre estamos intentando entrenar más y mejor para poder mejorar y al final de temporada, pues, estar lo más arriba posible. El presupuesto tiene que estar más o menos, ¿no?, por ahí, pero, pero, obviamente, nosotros queremos más, queremos estar, como todos los equipos y todos los jugadores, lo más arriba posible, trabajamos día a día para ello, pero, pero, bueno, estamos en ello y a por ello vamos, ¿no? Ahora volvemos con mucha ilusión, con muchas ganas y agarro todo, ¿no?, en estos cinco meses que faltan para, para, bueno, pues, estar más arriba posible. Bueno, nosotros no tenemos presión ninguna, nosotros sabemos quiénes somos, el equipo que tenemos, cómo trabajamos el día a día y al final, pues, la presión la metemos nosotros mismos, ¿no?, porque queremos estar más arriba, es la presión la que tenemos la que nos pongamos nosotros. Creo que al final el equipo cada vez está mejor, cada vez tiene las ideas más claras, siempre es competitivo en todos los partidos, ha sido competitivo y ganando, patando, perdiendo, creo que los partidos del Estado han estado igualados y al final, pues, eso es lo más importante, ¿no?, no sentirse inferior a ningún rival, sea cual sea. Bueno, yo creo que por presupuesto, yo creo que sí, ¿no?, que al final hay tanta, tanta diferencia que, que, bueno, pues, que al final, pues, ellos están ya bastante arriba, destacados de los demás y, bueno, pues, es difícil, ¿no?, luego cogerlos, pero es lo que toca, no... Por mucho que yo diga de mi opinión, al final no sirve para nada, así que es lo que nos ha tocado, nos toca pelear con ello y, bueno, en ello estamos. Bueno, yo no me tengo que poner ninguna nota, ¿no?, eso lo tiene que decidir el entrenador, que es el que decide quién juega y quién no y ya está, yo tengo que seguir trabajando, seguir mi camino e intentar mejorar, que todo el mundo, pues, tiene que mejorar y nada más, ¿no?, estar preparado para cuando me toque y cuando me ha tocado y ya está, y hacer mi trabajo, ¿no?, que es lo que, bueno, pues, lo que yo quiero hacer y ahora, pues, empieza un nuevo año, ¿no?, casi queda poco tiempo para empezar un nuevo año, que espero que sea el nuestro y, bueno, mucha ilusión y muchas ganas y a por ello. Gracias.